Señoras y señores, con ustedes Terres Granchester. Terry, pero saluda a la gente. Salúdalos a todos. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno Terry, muy bien. Ahora, me dices que estás muy cansado. Acuéstate a dormir. Dale, tranquilo. Eso. Para que no piensen que estás herido o algo, levanta una manito. Eso. Ahora la otra. Ah, bueno, muy bien. Este es nuestro amigo Terres Granchester. Bueno chicas y chicas, hay muchas maneras de hacer marionetas, pero esta vez lo que utilicé yo fue porcelanicrón. Hice una estructura con alambres, de tal manera que las pudiéramos encajar y hubiera movimiento. Luego pinté todas las partes, hasta que quedaran perfectos los ojos, la boca, todo el detalle que más puedan. No es necesario pintarlo la parte de adentro, si es que van a revestir su muñeco. Yo le diseñé una ropa. Me costó bastante trabajo hacerla. Pero no importa. Ahí está. El beneficio y el sacrificio. Entonces, yo que no sé coser y demás, utilicé mis herramientas al alcance. Témperas baratillas, la tela que me sobraba por ahí. Empecé a coserla con mis propias manos. ¿Cómo lo ven? Entonces, empecé a construirle la ropa. Esta es una capa para el traje de nuestro amigo, pero en esta ocasión no la van a ver con capa. Luego también empecé a hacer las medidas para los pantalones, la camisa que le hice prácticamente un chaleco. Y quedó mal cosido y demás porque no tengo la experiencia. Pero bueno, ven que es súper fácil. Entonces, el propósito de poner los alambres es que haya obviamente movilidad. Cuando tengan movilidad, van a poner en los orificios de los alambres los hilos. Y el resultado final es ese. Señoras y señores, con ustedes Terres Granchester. Terri, pero saluda a la gente. Salúdalos a todos. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno Terri, muy bien. Ahora, me dices que estás muy cansado. Acuéstate a dormir. Dale, tranquilo. Eso. Para que no piensen que estás herido o algo, levanta una manito. Eso. Ahora la otra. Ah, bueno, muy bien. Este es nuestro amigo Terres Granchester.